Ayer no más, en el colegio me enseñaron, este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, en este mes no tuve mucho que comer. Ayer no más, mis familiares me decían. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible barro, todo el día pasas arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que llenen por vos, tendrás que ser muy fuerte. Me gusta ese tajo, que acercan así. 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 Lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener. Ella se agita, toda noche mueve la cinturita. Chalipa, con busa, pollera, cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Ella se agita, toda noche mueve la cinturita. Chalipa, con busa, pollera, cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Es como el bombón. ¡Bombón! 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 ¡Bombón!